Hola a todos, bienvenidos a la sesión de esta semana de la energía global de la semana, correspondiendo a agosto 30 a septiembre 5 de 2021. Estamos en la semana 35 de 2021 y el 35 nos habla del guía que inspira. Si nominamos el número 35, 3 y 5, el 5 de la mente de nuestra fuente divina nos inspira y nos muestra una nueva manera de hacer las cosas. El 5 de 2021, 2 más 0 más 2 más 1 es 5, unido con el 35 nos da 40 y 40 es la energía que vamos a experimentar a nivel global esta semana. Entonces, 40, uno de los nombres del 40 es muerte y resurrección. Pero entonces yo voy a explicar esto un poco más lentamente para que puedas entender de lo que se trata esta energía. Otro nombre que puede tener este número 40 es traer a tu vida lo que es real. ¿Cómo así lo que es real? Vivimos muchas veces queriendo, poniendo máscaras, viviendo lo que otros nos dicen que debemos hacer y dejamos por fuera lo que realmente nosotros sentimos que es lo que debemos vivir. Esta semana te va a pedir que te apegues a lo que tú realmente sientes que es real para tu vida y tiene la responsabilidad de seguir adelante con ese camino. El 40 viene de la energía del 31 y el 31 lo hemos mencionado antes que es el que lleva la bandera y el que lleva la bandera tiene que lograr ese valor, ese coraje para caminar su camino a pesar de que otros le estén diciendo que por allí no es. Entonces el 40 tiene esa energía, ese valor de seguir adelante pero además tiene la característica de que necesita dejar atrás ciertas cosas en su vida. Entonces, allí está ese tipo, el aspecto del renacimiento, de esa muerte porque en esa muerte es básicamente, dejas atrás quien tú creías que eras para renacer a quien eres realmente. Voy a explicarlo un poco usando la letra hebrea MEM. Desafortunadamente, olvidé traer la tarjeta para que vieran de lo que se trata pero yo hice un post ayer con el número con MEM. Así que si pueden mirar al post que hice ayer, van a darse cuenta cuál es la forma de MEM y es muy importante porque nos da un entendimiento más profundo de lo que el número 40 nos quiere expresar. MEM quiere, nos significa, el amor de Dios fluye como agua y el agua simboliza la conciencia. Entonces, lo que no quiere decir MEM es que la divinidad está fluyendo en nosotros para ayudarnos a abrir nuestra conciencia y para poder entender cosas desde otro punto de vista. Y el MEM puede verse con dos aspectos. A veces es simbolizado, cerrado y a veces es abierto. Cuando está cerrado, indica que esa persona o ese ser está, su estado de conciencia está un poco cerrado a la luz, no está listo para recibir. Sin embargo, cuando está cerrado, entonces no habla de nuestra, de nuestra, de nuestra, ¿cómo se llama? boom, de nuestra matriz, donde estamos gestando nueva vida. Así que a pesar de que aún no estemos listos para dejar que fluya la luz y el agua de la divinidad, estamos gestando una nueva vida en nuestro ser. Y si abrimos esa, 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 nuestra mente, entonces dejamos fluir la luz y la conciencia a nuestro ser de manera que podemos acercarnos más a lo que nuestra alma nos está pidiendo hacer. ¿Ok? Entonces, si ustedes piensan, el número 40 aparece en varios lugares bastante interesantes. Por ejemplo, son 40 semanas de gestación antes de dar a luz a un bebé. Son 40 días en el desierto que Jesús estuvo para poder limpiarse y purificarse. Son 40 días de las inundaciones cuando lo de la Arca de Noé. Y el número 40 también aparece cuando hablamos de la historia de Moisés y cómo sacó al cuerpo israelita que estaba siendo esclavizado en Egipto. Entonces, esto nos habla de ese aspecto de dejar algo atrás, de esa limpieza interna, de esa purificación para poder subir a un nuevo nivel de conciencia. También nos quiere mostrar, nos quiere dar a entender que debemos ser humildes, que en realidad toda esa luz no viene de nuestra mente humana, sino que viene de la divinidad, viene de un lugar más allá de lo que nosotros podemos entender. Si miramos el 40 como, si miramos, perdón, si miramos la semana como, el año como 23 en vez de 5, porque 20 más 2 más 1 es 23, tenemos que 35 más 23 es 58, 13 es 4. 58 nos habla de destruir lo que ya no sirve. Entonces, nuevamente, vemos ese aspecto de dejar atrás algo que no sirve para nuestras vidas, para que podamos realmente reconstruir nuestra nueva estructura con lo que es real y traer nueva vida a nuestras vidas. Traer nuevas, nuevas cosas a nuestras vidas. La semana empieza el 30 de agosto y el 30 quiere elevarnos, quiere ayudarnos a subir a un nuevo nivel. Y el 30, personas con la energía del 30 siempre quieren que los demás estén bien, quieren que mantener un cierto nivel de armonía a su alrededor. 30 y 8 es 38. Y esa fue la energía que estábamos experimentando hace un par de semanas y yo les hablaba del 38, que puede ser, tiene dos aspectos, la mente dividida o la luz es mi guía. Así que si hoy te estás sintiendo un poco confundido, dividido, date cuenta que necesitas conectarte con tu ser para que permitas que la luz sea tu guía y puedas seguir adelante con valor lo que tú entiendes que es lo que debes hacer para tu vida. 38 y 5 del año es 43. Entonces, 43 es un número que nos habla de cierta energía un poco inestable, sabe que algo va a cambiar, que algo nuevo viene y puede eso traer nerviosismo, un poco de ansiedad o puede traer mucha felicidad y excitement. Es un número que nos habla de una preparación para un cambio. Entonces, estamos viendo que la semana empieza con esa energía de ok, hay algo nuevo que viene para nosotros, me pongo feliz o estoy un poco nervioso. Entonces, si nos somos conscientes de cómo nos estamos sintiendo, podemos respirar, recordar, volver a la respiración y hay una técnica que me dieron de una persona que yo escucho y la voy a compartir para que ustedes también la puedan tomar y puedan usarla en esta semana que nos va a ayudar mucho más a centrarnos. Y la semana finaliza el 5 de septiembre. Ya pasamos del mes 8 al mes 9, de un 8 de revaluación, de mirar qué es lo que se recicla, qué es lo que continúa a un 9. Y el 9 es el número que habla del alma, de ese maestro que ya entiende cuál es el camino. Entonces, estamos haciendo un paso del 8 al 9 y también estamos mirando que el 5 es aquel explorador, ese que entiende, que quiere entender cada detalle de lo que está sucediendo a su alrededor. Quiere experimentarlo, quiere conocerlo para poder lograr un nivel más alto de la conciencia. 5 y 9, 14 y 14, yo lo he mencionado en semanas anteriores, tiene que ver con la energía de Kundalini, que es la que nos ayuda a elevar un poco nuestra conciencia. Es decir, traer un despertar a nuestra vida para poder seguir al siguiente nivel de conciencia. 14 y 5 del año es 19. Así que en este día va a ser necesario que encuentres tu propia autoridad, que no dejes que otros te empujen, que otros te impongan, sino que encuentres tu autoridad, que puedas ser capaz de hablar tu verdad y seguir adelante sin ser autoritario ni nada por el estilo, pero que sigas adelante con lo que tú entiendes que es tu verdad y que puedas pararte con valor y hacer lo que tú sabes que tienes que hacer para que puedas traer esa nueva vida a tu vida. Esa nueva vida, esa nueva manera de ver la vida a tu día a día. ¿Ok? Si miramos el 5 y el 9 del día, es un 59 y el 59 nos habla del alma entrando a la mente del ser. Esto, ¿qué nos dice? Es otro aspecto de esa elevación de la conciencia, esa apertura, ese despertar a un nuevo aspecto, a nuevas situaciones que pueden ayudarnos a movernos más cerca de lo que venimos a hacer. Y si miramos 14, 5 y 5 del año 5, podemos ver un aspecto del 55. Es decir que es posible que haya situaciones que lleguen repentinamente para ayudarnos a lograr ese despertar. Depende de todo, depende de cómo experimentemos esta energía, de acuerdo a dónde estamos, en qué ciclos estamos y en qué parte de tu evolución estés, cómo experimentas esta energía. Pero es posible que haya algo que llegue repentinamente para que tú logres hacer ese despertar y poder realmente abrirte y soltar lo que ya no necesitas. Bueno, entonces, recuerdo respirar, volver a la respiración profundamente, conscientemente, conectarse con su ser y tener el valor de ser y ir adelante con lo que saben que es lo que deben hacer. Dejar atrás lo que ya no sirve para que podamos seguir y evolucionar al siguiente nivel de la conciencia. Espero que sea útil y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.